Los servicios educativos de Quintana Roo informaron que a partir de hoy se reanudó el proceso de inscripciones en línea para la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, hasta el inicio del ciclo escolar 2018-2019 el próximo 20 de agosto, para que los padres de familia y tutores puedan inscribir a sus hijos y realizar cambios de turno o de escuela. Tomando en cuenta todo el proceso de inscripciones desde el mes de febrero hasta el 20 de julio, se han inscrito 285.498 alumnos en educación básica de escuelas públicas de los 11 municipios del Estado. La inscripción en línea en el mes de febrero concluyó con un total de 72.608 alumnos registrados, de los cuales 20.393 son de preescolar, 26.359 para primero de primaria y 25.956 para primero de secundaria y telesecundaria. Cabe recordar que del 18 de junio al 20 de julio y del 1 de agosto al inicio del ciclo escolar, se dará continuidad al proceso de inscripciones en línea que comenzó el mes de febrero, a través de la página de internet www.sec.gov.mx de los servicios educativos de Quintana Roo. www.sec.gov.mx de los servicios educativos de Quintana Roo. www.sec.gov.mx de los servicios educativos de Quintana Roo.